Se desarrolló todo normalmente, superó todas las expectativas que teníamos en cuanto, por supuesto, a cantidad de gente y a su vez a la gente que lo siguió y que estuvimos viendo que eran más de 200 las que estaban siguiendo en vivo el evento. Un evento que ahora ya queda en YouTube, ya queda para que se vea en forma mundial, si se quisiera. La verdad, sinceramente, los oradores estuvieron muy pero muy bien, hablaron de temas diversos, pero creo que atrapantes, de tal forma que ninguno de los asistentes se movió. Así que muy contentos, muy contentos. Para la Cámara hoy es una jornada de alegría, de felicidad. Hemos tenido varias jornadas importantes y esta creo que se inscribe como una de las tal en una Cámara que tiene nada más que 6 años. Y hemos logrado, por ejemplo, para Necochea esto, que es un hito en el sentido de que es la primera vez que se hace en Necochea. Esperemos repetir el año que viene. No muchas ciudades tienen la posibilidad de organizar este evento. Y que, bueno, gracias a Dios lo hemos llevado a cabo. Básicamente, ¿en qué consisten estas charlas? ¿Cómo pueden definirse? Bueno, son charlas donde... Las charlas, digamos, se desarrollan bajo un mismo lema que son... Que el lema es ideas que merece la pena compartir. En este caso, nosotros tomamos el tópico de innovación y de superación. Por eso hubo gente que habló de innovación y mucha gente... Y otra gente que habló de superación personal. Y lo que se trata de hacer es que esas ideas se trasladen hacia las personas que lo ven, tanto presencial o por las redes, para que él pueda motivar, pueda cambiar, pueda de alguna forma la vida de aquellos que lo escuchan ni lo ven. Recordemos entonces aquellos que desean escuchar estas charlas, ¿dónde pueden recurrir? Está en el canal de YouTube. Uno pone TEDxNecochéa. Y también tenemos una página que es www.tedexnecochea.com.ar Y ahí es donde ustedes pueden ver todo el desarrollo de las 8 disertantes que tuvimos.